Oiga mi chef, ¿qué le parecen los problemas que está pasando México? Problemas políticos, el narcotráfico, hasta un general está metido en eso. Pues, ¿qué me parece? Que está muy mal, porque los que deberían de darnos el ejemplo son los peores. Pues, ¿quién sabe qué iremos a parar? Un general ha caído, dijo la televisión, cuando le dieron el puesto, pensaron que era el mejor. Por culpa del contrabando, ahora está en la prisión. En Culiacán y Jadisco, le pidieron protección, le ofrecieron buenas cosas, la prensa sí lo anunció. Viviendo con tanto lujo, se hizo la investigación. Aquellos grandes embarques, ya no podrán transitar, quien les echaba la mano, ahora está en el penal. Y en la Baja California, cayó otro general. Según las declaraciones, las que decía el general, que al señor de los cielos, siempre lo quiso agarrar. Y que lo hizo su amigo, por su confianza gana. Con un millón de los verdes, no lo pudieron comprar, al delegado en Tijuana, al valiente federal. Hay gente que su trabajo, lo quiere y sabe cuidar. A diferentes países, los certifican los gringos, no quieren que exista droga, pues dicen que es un peligro. Díganme quién certifican, a los Estados Unidos. Para agarrar a los narcos, México ha sido derecho. Los gringos compran la coca, la pagan a cualquier precio. No quieren que exista droga, pero se dan privilegio.